de la Junta Política del Congreso Bueno, pues desde que llegaste, pues se desactivaron muchos rezagos ahí en el Congreso, llegaste con ganas de trabajar, de dar resultados, las comparecencias llegaron, ya finalizaron, están las lecturas de la ley de egresos y viene el presupuesto, mi querida diputada y presidenta de la Jocopo, Yoloxin. Es correcto, tenemos una semana, pues hemos tenido más de unas semanas de mucho trabajo acá en el Congreso del Estado, precisamente con las primeras lecturas de las leyes de ingresos, las tablas de valores, ya con segundas lecturas en la semana pasada, ya concluimos el tema de los municipios más pequeños, en esta semana ya se empiezan las primeras lecturas de los municipios más grandes, entre ellos nuestro querido municipio de Acapulco, ¿sí? En donde al parecer va a haber una integración justa de esta ley de ingresos con el tema de los impuestos, ya sabes, que es uno de los principales temas que aquejan a nuestras familias acapulqueñas, y si todo sale bien a marchas forzadas, como lo hemos estado haciendo durante todas estas semanas, esperemos que esta semana ya culminen, culminen todas las lecturas, primera y segunda, de las leyes de ingresos, y posteriormente estaríamos entrando la próxima semana a el tema del presupuesto de lleno. Así es, ¿y qué se espera del presupuesto, diputada? Muchas cosas buenas, mi querido amigo, muchas cosas buenas, muchas cosas favorables, un presupuesto bastante inclusivo, un presupuesto en donde se están considerando definitivamente a esos sectores vulnerables, un presupuesto que no te estará poniendo prácticamente el plato servido en la mesa, sino que te estará ayudando a pescar, que es lo que necesitan nuestras familias de Guerrero, sí, detonar esa economía a nuestros hogares, pero sabiendo, vaya, cómo ganarlo, sabiendo cómo llevar un proceso que realmente nos lleve a ese cambio, ¿no? Entonces, este, pues quiero decirte que estamos bastante conformes con el tema del presupuesto y esperamos que todo salga como lo planeado hasta este momento para que podamos salir temprano con el presupuesto este año. Diputada, realmente es reconocerte que tu experiencia en estos cargos realmente son de mucha responsabilidad. el tratar, el tratar, el tener esa relación, ese contacto de negociación con el PRI, con el PRD, con otras, con otras fuerzas políticas, no es nada fácil. Pámpete, verde. No es nada fácil. Nada es fácil. Pero cuando hay voluntad de servicio, todo se puede. En estas comparecencias de secretarios, realmente, pues siempre se ha cuestionado qué es lo que quedó pendiente, qué, este, pues realmente las cosas que se han hecho mal, corregirse, igual en el Congreso, si hubo mal, pues hay que corregir, ¿no? Así es. Y bueno, yo creo... Sí, 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 en efecto, sí, pues te diste cuenta, las comparecencias se hicieron dentro del marco de la legalidad y del respeto. Tú sabes que cuando quedan inconclusas algunos temas, pues todos tenemos el derecho de réplica, y en esta ocasión, pues fue muy escaso ese derecho de réplica que se llevó a cabo por parte de los diputados y esa es una prueba clara de que en la comparecencia, los distintos secretarios de este gobierno, de este gabinete estatal, pues disiparon las dudas que se tenían. Pues sí, y también, ¿hay que reconocer la relación que tienes con la gobernadora Evelyn? Hay una relación de muchísimo respeto, de muchísima coordinación, como debe de ser definitivamente entre los tres poderes del Estado, porque eso definitivamente nos ayudará a que realmente haya una transformación en nuestro Estado de Guerrero. Las cosas se están haciendo de manera correcta, y te repito, el respeto y la buena coordinación y la buena comunicación siempre serán importantes para que podamos trascender todos por la misma vía. Pues vaya pues, diputada, yo lo que sí, gracias por recibirme la llamada, sé que tienes mucha actividad, no paras, y eso es bueno, eso es bueno porque hay que dar resultados cuando uno se tiene, acepta la responsabilidad, responsabilidad, hay que responder bien, y te agradezco, ¿algo que desees agregar? Nada pues, que seguiremos acá, echándole todos los kilos para que cerremos bien el año, de una manera exitosa como se tiene previsto, en pro de todas nuestras familias de Guerrero. Muchas gracias, diputada Yoloxin, Domínguez Serna, coordinadora de la Jocopo, vamos a estar pendientes. La diputada y coordinadora de la Jocopo, Yoloxin Domínguez Serna.